Hasta este ring de Big Lucha, hoy incluso con un respeto que tiene látigo, con la propia máscara que tiene Skyde, pero aquí viene la presentación del siguiente participante dentro de esta batalla, uno de los hombres que ha llevado la lucha libre a todo el mundo. Sí, 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 sin duda alguna es verdaderamente un ciudadano del mundo. Skyde ha triunfado en cualquier territorio que me puedan decir y ahora está aquí para demostrar nuevamente la calidad que tiene. Skyde es uno de los maestros de planta, uno de los instructores de planta en el Bandido Gym que tiene clases a lo largo de la semana y eso pues es un gran aliciente para los jóvenes de venir al Bandido Gym a tomar lucha con uno de los grandes gladiadores y representantes de la técnica del llaveo y contra llaveo como lo es Skyde. Skyde llegando para este duelo mano a mano, el refería es el Internacional Mosco. Me encanta su música de presentación. Lucharán. Lucharán. Una sola caída Miguel en este siguiente enfrentamiento. Con la máscara de Skyde, látigo en su mano. Y ahora como si la fuera a aventar, no creo que la vaya a aventar. No creo, no creo, pero bueno, ahí está látigo enfrentando a Skyde. Lucha de alumno contra maestro, sin duda alguna un duelo atractivo para todo el público que gusta de la buena lucha libre. Ya hemos visto Skyde en diferentes ocasiones aquí en el Bandido Gym enfrentando pues a grandes leyendas como Solar, como el Negro Navarro, pero también a jóvenes alumnos como este que es látigo que muestra la velocidad, que muestra el ímpetu, que es ser parte justamente de los nuevos Vipers. Y bueno, también Skyde tomando las cosas con tranquilidad, él con esa lona recorrida que tiene no puede caer en desesperación. Oye, Landon Donovan, no hay necesidad de hacer spam en el chat. Ya los vimos, saludos desde Naucalpan. Y dice que saludos desde la tierra del virus, la pandemia en Naucalpan. Ah, saludos hasta allá. Aquí está la llegada de este duelo mano a mano maestro contra alumno Skyde, el hombre que ya perdió su máscara, pero que la aporta en eventos especiales. Y cada una de las presentaciones de Big Lucha, ahí con ese candado sobre la cabeza, el profesor Jorge Rivera Soriano. En este duelo ante su alumno, uno de los más aventajados como lo es látigo. Y así con ese martillo sobre el brazo y la presión que le están aplicando a las dos extremidades superiores. Aquí está justamente mostrando Skyde ese dominio de la técnica, del llaveo y contra llaveo, de los amarres que son parte de la lucha libre profesional. La gente, pues metida en esta batalla, siempre, pues también nuestro reconocimiento a todo el público que viene a las funciones de Big Lucha. Porque estas funciones tienen la peculiaridad de mostrar cualquier cantidad de estilos de lucha. Puede ser agresiva, puede ser aérea, pero también de llaveo y contra llaveo, totalmente técnica. Y la gente sabe apreciar lo que están mostrando los gladiadores, como lo están haciendo en este momento. Es un gran público el que viene a Big Lucha. Y ahí está el castigo que está teniendo sobre el brazo derecho, presionando fuerte. Y ahí está también, nos mandan saludos desde Australia, desde la tierra del bandido Torreón Coahuila. Y ahí está el enganche que está consiguiendo Skyde para derribar y dejar al látigo contra la lona. Tratando de encontrar la fórmula látigo, pero hasta el momento no la he encontrado ante un rival que le ha enseñado mucho. Vamos a ver si le ha enseñado todo al látigo. Siempre, siempre tiene un as bajo la manga Skyde, aunque aquí está látigo atrapando de las extremidades inferiores Skyde. Y apretando fuerte el maestro, llegando justamente a la cuerda salvadora, a la cuerda inferior, para que el referee obligue al látigo a romper el castigo. Ya dio muestras justamente de esos conocimientos de técnica y también la caballerosidad con la que está tratando látigo a su rival. Espera a que se reincorpore Skyde y es justamente este maestro el que se está llevando las palmas, la ovación de toda la gente que se ha hecho presente en el bandido Gilles. Allá van otra vez el empujón para hacer retroceder Skyde, ya se pone sobre las piernas del látigo, viene utilizando el machetazo, pero ahí está la derribada. No puedes triunfar o no puedes señalar victoria cuando tienes a un luchador con toda esta experiencia. Y para allá va Skyde, sobre la esquina, se escapa el impacto directo sobre el esquinero y para allá va buena manera de ingresar. Y qué tijeras las que está consiguiendo Skyde para mandar hasta el otro lado del ring al látigo. Con mayor velocidad el trabajo en este momento de Skyde, mostrando justamente lo que decíamos, sabe perfectamente desenvolverse en la técnica, pero también en la velocidad de algunos años. Aquí enfrentando a este joven látigo que le receta tremendas patadas al costado. A Skyde parece que quiere volar látigo tomando velocidad y el toque. La manera como logra levantarse y así con ese enganche, la cuenta, el toque de espalda, pero no, todavía tenemos más de esta confrontación. Utilizando bien el golpe de antebrazo y cómo deja látigo en este momento Skyde. Aquí viene la cruceta, las piernas apretando fuerte. Látigo, las extremidades inferiores de Skyde. Llega finalmente a la cuerda inferior. Debe romper el castigo, ya subió de intensidad esta confrontación. Aquí tenemos a látigo, a Skyde. Dos generaciones completamente diferentes. Dos estilos totalmente opuestos. Lo que han mostrado a lo largo de su carrera, estos dos luchadores. Vaya manera de castigar el abdomen. Partiendo en dos, Skyde. Pues ahí está el contacto que está llegando con todo sobre la esquina. Y ahora mandándolo hacia el otro costado. Y para allá va Skyde. Skyde regresaba en ese ataque y va sobre la tercera cuerda. Buena la patada y ahora por la espalda. Estos castigos no los hace mucho Skyde. Pero qué destructura le han dejado el látigo. Aquí está sacando justamente esa sorpresa a Skyde. ¡Vaya manera de atraparlo! Metiendo velocidad. Lo está amarrando. Lo está entretejiendo. El toque de espaldas. Uno, dos, tres. ¡Skyde! Es el ganador. El alumno no pudo contra el maestro. Pues ahí está. Dicen que sí te enseñan, pero no te enseñan todo. Skyde se está llevando la victoria. En uno de esos clásicos amarres por parte de este gladiador. Así es como quedó atrapado. Y con la canción que te gusta, Miguel. Skyde se está llevando el triunfo. Ahí está justamente el colmillo de Skyde. Si alguien quiere entrenar lucha libre de calidad. Puede venir justamente al bandido Jim aquí en la colonia Leyes de Reforma. Consultar los horarios en que este gran maestro imparte su cátedra. Y serán recibidos con los brazos abiertos. Y por qué no pensar en algún día enfrentarlo. Como hoy lo ha hecho Látigo. Una gran confrontación la que acabamos de ver. De alumno contra maestro. Pero finalmente fue Skyde el que sacó la casta. Sacó el colmillo. Y simplemente reconociendo también al rival. Que es un gran luchador con un futuro inmejorable. Pues ahí está el resultado. Y lo que vemos arriba. Y Látigo reconociendo el Skyde. Lo que hace arriba del ring. Ahí el resultado que tenemos. Skyde se lleva la victoria en este duelo mano a mano. En contra de Látigo. Y ahí están las palabras que está diciendo el negro Dorantes. Skyde es el gran vencedor en este enfrentamiento mano a mano. Todavía muchas cosas más que aprender para Látigo. Así es. Y también una revelación que se ha dado en Big Lucha en Bandidos Gym. Es el negro Dorantes como anunciador. Sí. Ahí está arriba del ring. El reconocimiento que sigue llegando por cada uno de los asistentes para Skyde. Que tenía que estar en este aniversario de Big Lucha. Y ahora nos vamos a nuestra siguiente contienda. Ya ha llegado un joven que lo ha hecho muy bien. Que ya se convirtió en campeón rey del aire en el Grupo Internacional Revolución. Así es. Espectacularidad pura la que muestra Noisy Boy en cada una de sus presentaciones. Parece que no le tiene miedo a nada. Arriesga la vida prácticamente en cualquier movimiento. Y ha llegado. Está de regreso en el Bandidos Gym. Noisy Boy para hacer su magia. Pues aquí está la llegada de Noisy Boy. Espectacular lo que hace el gladiador que está arriba de este encordado. Y por el otro lado vendrá el siguiente participante. Porque ya vimos a dos del Sky Team. Nos falta uno más. Y este hombre ha llegado directamente desde el sureste mexicano. Y por eso se ha convertido en el hombre que más brilla en esta zona. Vamos a ir con Skyde. Regresamos con la presentación de Cometa Maya. Dos. Gracias compañeros. Estamos con Skyde. La victoria en este primer aniversario de Big Lucha. ¿Qué representa desde que también haya sido en contra del látigo? Pues mira, antes que todo. Bendito Dios. Nuestro primer aniversario aquí en mi casa. Bandidos Gym. Big Lucha. Y todos ustedes saben. Ya han visto cómo hemos caminado poco a poco. Pero con éxito. Aquí está la prueba. Y qué mejor. Hacer un homenaje de leyendas. En el torneo de mis alumnos también. Y que yo se los haya entregado. Y qué bonito regalo. De que el trofeo fue una de mis máscaras. Y del látigo. Todos ustedes saben. Ares. Entre otros se van a la mente. Estoy muy emocionado. Por esta noche. Y gracias por el espacio. Pero látigo. Es un gran. Ante todo. Para ser un gran luchador. Debemos de ser primero. Un grande ser humano. Y ahí está la prueba. Más de muchos. Nos hace falta poner los pies en la tierra. Muy bien. Estas fueron palabras compañeros de Sky. De tras salir vencedor. De este primer aniversario. Regreso con ustedes. Muchas gracias Sky. Gracias. Gracias Malucha. ¡Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!